Todos tenemos sueños y esos sueños son gigantes y nos toca poner todo el alma y todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo para alcanzar todos esos sueños y todos esos deseos que vienen desde lo más profundo de nuestro corazón. Te quiero hablar de una palabra que es muy importante para la consecución de todos esos sueños y de todas las metas que tenemos. La palabra es la constancia, pero antes de irnos al videoprograma te quiero invitar a que te suscribas y a que por favor actives todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video y para que aprendas, crezcas y compartas con esta comunidad genial que lo que busca es ser mejor persona. Ahora sí, vamos al videoprograma. Bueno, primero me gustaría leer el significado de constancia. ¿Y qué es constancia? La constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Y uno de los sinónimos es la perseverancia. Entonces, ¿para qué nos sirve la constancia? Y bueno, la constancia nos sirve para alcanzar nuestras metas y para alcanzar todos, pero todos nuestros sueños. ¿Por qué? Porque cuando uno es constante en una acción, por ejemplo, se dice que para alcanzar una meta se debe de hacer o se deben de tomar acciones pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas diariamente y por eso es que juega un papel muy importante la constancia. La constancia de cada día dar un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante que nos acerque a nuestro objetivo. Cada día tomar una acción, por muy pequeña que sea, y llevarnos a nuestros sueños. Te quiero dar tres claves fundamentales y que considero muy, pero muy importantes para que tú seas más constante y para que tengas la constancia, la perseverancia y alcances tus sueños. Lo primero que tenemos que saber es que la fuerza de voluntad y la motivación no son necesarias para ser constante. Tenemos que olvidarnos de eso. La motivación varía mucho. Un día estamos motivados, otro no. Un día estamos con mucha energía, otro no. Y no podemos hacer las cosas, no podemos ser constante y no podemos poner, digamos, ese granito de arena o dar ese paso solamente cuando estamos motivados. No. La constancia no depende de la motivación. Lo primero es olvidarnos de eso. La segunda clave es asegurarte que hagas una acción diaria. Puede que sea muy pequeña, puede que sea diminuta, pero asegurarte de que todos los días estás haciendo una acción para llegar a tu meta. Por ejemplo, si tu meta es adelgazar 10 kilos al final de año, que todos los días hagas una acción muy, pero muy pequeña y que la puedas recortar para que se vuelva un hábito. Muy pequeña como simplemente levantarte y comerte una fruta. Puede ser un banano, puede ser una manzana o puede ser cualquier fruta que tú cojas. Si tu objetivo es adelgazar 10 kilos al final del año, ya sabes que tienes que hacer una acción, aunque sea muy, pero muy pequeña. Y la tercera clave o lo último es encontrar un patrón de comportamiento que haya sido un hábito en tu rutina diaria y que lo vuelvas como un recordatorio. Eso es muy importante porque te va a recordar que hay hábitos que ya tú tienes, sean buenos o malos, y que es muy importante conocerlos, aprenderlos para tratar de volver o de incorporar las nuevas acciones a que sean hábitos también que te ayuden a la consecución de tus sueños. Por ejemplo, si te levantas y lo primero que haces es tomarte un café o lo primero que haces es cepillarte los dientes, recuerda que eso es un hábito y que todos los días tú lo estás llevando a cabo diariamente sin ningún problema, sin ninguna traba y sin ninguna dificultad. De esa misma manera deberías entender que las acciones positivas que tú vas a agregar a tu rutina van a tener un resultado positivo a largo plazo y que al final no lo vas a sentir como tus actuales hábitos. Recuerda, los hábitos son muy importantes para la consecución de las metas y la constancia en esos hábitos es fundamental. Nos vemos en el próximo programa. Te quiero mucho, te llevo en el corazón y espero que esta pequeña charla, aquí que estamos dialogando de Tienes Cuartos, te haya gustado. Si tienes alguna pregunta o duda, inquietud o un tema o algo que quieres compartir conmigo, no se te olvide dejar un comentario, escribirlo a mi correo ghod11 arroba hotmail.com Te quiero mucho y te llevo en el corazón. Nos vemos en el próximo video programa.